¿Qué es la Policía de la Comisión de Derechos Humanos? Que se va a tratar, que se la va a ver ese proyecto el próximo año, ya por la fecha en la que estamos, que el año es muy corto, no queda mucho del tiempo. Y bueno, esta vez marchamos, hoy marchamos los martes, como el martes pasado, con respecto al tema de la Ruz Roja, la semana pasada. Y este fin de semana, el jueves, una compañera, bueno, varias compañeras fueron detenidas, pero lamentablemente muy arbitrariamente. La golpearon, le tiraron en el piso, inclusive amenazaron con tirarle gas, ¿no es cierto? Y aún allá le tiraron gas en la cara a la policía motorizada. Entonces queremos ver qué es lo que dice Derechos Humanos con respecto a esto, por eso estamos haciendo una marcha. Nos dirigimos a la legislatura para ver si el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el señor Lucas Godoy, no puede recibir. Y esta vez, sino dar una respuesta realmente concreta, con hechos concretos. Porque nosotros hemos presentado la semana pasada un petitorio que pidamos, por favor, ¿no es cierto? Que se reúne el jefe de la policía, el señor Lamy, juntamente con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y presidente de cada asociación referente. Recién acaba de hablarme una oficia principal, que el señor Lamy no se encuentra presente hoy. Y bueno, nos van a dar un turno para poder juntarnos y hablar. Con respecto a esto que es el tema de lo que es la policía, los arrebatos policiales que hay, con respecto a la ley de identidad de género. Además, la policía, cuando está haciendo sus operativos, no se identifican, no se identifican para nada. Se sacan las insignias donde uno puede ver exactamente cómo se llaman y así cometen los ataques. La policía, cuando está haciendo sus operativos, no se identifican para nada.